...logró su segunda victoria como local en la Copa Sudamericana y dio el primer paso intentando avanzar a la fase de los octavos de final. Hay muchos que querían en la Sudamericana jugar contra nosotros, lo cual dentro de todo es una falta de respeto, ¿no? Jugadores y cuerpo técnico confiesan que sintieron a un macarag confiado por jugar ante Royal Party y aprovecharon ese exceso de confianza para sorprender a los ecuatorianos. Yo creo que se vinieron a confiados, ¿no? Se venían como que iban a ganar en la cancha, nada más así como sin jugar y la verdad que se sorprendieron, ¿no? Royal no solo cortó el circuito futbolístico de su rival, sino que también generó opciones de gol. Tenía mucha garra, tenía muchas ganas de hacer las cosas bien, de dejar el equipo, hacer historia en el equipo. John Mosquera marcó su segundo gol en la Copa Sudamericana, luego de mostrar que siempre está despierto dentro del área. Tiene que estar siempre ahí en el área, como se dice. Obviamente fue un rebote del central de ellos. Me quedó para la izquierda y gracias a Dios se dio el gol y bueno, y contento y feliz por eso. Royal buscará seguir haciendo historia el miércoles cuando le devuelvan la visita a Macará en Ecuador.